vaca parida de segundo parto anduvo hace hace un mes con el toro un mes tres semanas más o menos entre un mes tres semanas con el toro que tal amigos como ya vieron ahí está bueno van a ver dos ejemplares de vacas holstein una de su forma tradicional que están viendo en pantalla negro con blanco y una de las que también tienen grita estas son las vacas que muchos dicen estas son lecheras bueno y nos vamos a dejar con el material para que ustedes vean y juzguen son razas europeas pero insistimos en el debate siempre los comentarios me ponen que no existe el guir lechero pero otros me dicen que si existe el guir lechero o con lo que lo más correcto es decir que es un guir con características lecheras pero animales lecheros son estos bueno pues eso lo enriquece todo pero aquí los dejamos con las imágenes y ustedes ahí siempre comenten por cierto para los que pregunten y esos están en la venta pues miren estos precisamente quizás no porque hasta ya se hayan vendido pero siempre en esta venadería haciendo las margaritas siempre tienen están muy actualizados con con animales así es que ustedes llamen o llámenos a nosotros que con gusto se les va a dar información sobre lo nuevo y ya también se los vamos a mostrar ni en imágenes en vídeos futuros la cría saludos amigos no vaca parida en su segundo parto en su segundo parto en su segundo parto ¡Suscríbete! 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 Vaca parida en segundo parto Anduvo hace Hace un mes con el toro Un mes, tres semanas más o menos Entre un mes y tres semanas con el toro Un mes y tres semanas 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 Un mes y tres semanas